Bien, la comunicación es con Raúl Ferrari en un aniversario de Central San Carlos y me dijeron colegas que siguen la Liga Esperanzina, Raúl, que usted es uno de los más conocedores de la historia de Central. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tal vez sea uno de los socios más antiguos que tiene el club, por eso conozco bastante la historia y la vida de la institución. Bien. ¿El apodo de Zabaleros viene únicamente por los colores en el escudo que coinciden con los de Colón o por qué otro tema? Yo diría que sí. Hace muchos años que se lo llama así a Central, los Zabaleros de San Carlos, pero estimo que tiene que haber sido por la similitud con los colores de Colón de Santa Fe. Ajá. Y de la historia del club en sí, ¿qué nos puede contar acerca de este club que participa en el Liga Esperanzina? Bueno, el club nació como una entidad futbolística, o sea que allá por 1926 cuando se fundó era exclusivamente un equipo de fútbol que participaba en las ligas locales, aquí zonales, y luego se incorporó a la Liga Esperanzina de Fútbol, donde hace ya muchos años que está participando y que tuvo realmente muchos éxitos. Allá en la década del 50, Central fue campeón en 5 años y luego siguió su trayectoria obteniendo varios campeonatos más en todo este transcurso. Y a ver si usted, conocedor de la historia, me sabe decir si es verdad o no. A mí me dijeron en su momento que Argentino de San Carlos, por iniciativa propia, quiso participar en la Liga Santa Fe porque los clásicos con Central eran un poco calientes, si se puede decir desde el punto de vista de los hinchas. Bueno, eran los clásicos realmente de pueblo, donde el pueblo en ese momento se dividía en dos partes, los de Argentino por un lado y Central por el otro. Y lógicamente el enfrentamiento en el fútbol se hacía durante varios días previos al partido. Es decir que todos, tanto de un lado como del otro, volcaban su inquietud y sus deseos de triunfo hacia la comunidad. Luego sí, después los clásicos resultaron siempre muy, pero muy disfrutados. Entonces, hasta el año 61, que decidió Argentino pasar a la Liga Santa Fe y ahí, bueno, se terminaron los clásicos. A ver, usted me dirá si hay algún otro jugador de renombre que vistió los colores de Central, pero haciendo repaso, por ejemplo, Enzo Filas, y me lo reconoció él mismo, jugó el bicho Godano, digo, me lo reconoció diciendo que ya se había retirado el profesionalismo, y Central lo había invitado a participar y aceptó. No, no sé a quién te referís. A lucho Godano. ¿A quién? El bicho Godano. Ah, el bicho Godano fue técnico después que dejó de jugar en Argentino, cuando fue a Colón y cuando vino, fue técnico en Central. Sin ningún tipo de problema, al contrario. Fue siempre muy colaborador. ¿Y hay otro jugador así que haya tenido su nombre en el profesionalismo, que haya sido parte de la historia importante de Central? Sí, jugadores de aquí de Central como Ricardo Escota, el Cutengayo, y el último fue Fabre, que jugó muchos años en Colón, que inclusive ha jugado en primera A hasta hace 5 o 6 años, o 6 aproximadamente. Él fue oriundo del club central. Hizo todas las divisiones inferiores aquí, y luego se trabajó a Colón. A mí me tocó la oportunidad de visitar el club en el 2014, cuando participaron del torneo del interior, junto con la Salle, que terminó siendo el Ascendido. Pero me resultó una muy linda cancha, un club para ser de liga, muy bien plantado deliciamente y paquete, por así decirlo. Sí, el club, siempre los dirigentes trataron de mantenerlo en el mejor estado. El campo de juego en este momento es brillante, porque tiene una contextura ideal para la práctica del fútbol. Y bueno, todas las instalaciones se han acomodado, vestuarios nuevos, es decir, con revestimientos completos, muy amplios, con un gimnasio para pesas, anexo al vestuario, con cabina de transmisión para el periodismo, muy amplias y muy cómodas, totalmente cerradas cada una de ellas. O sea, el club trató siempre de mantenerse de la mejor forma. Hoy se han hecho otras obras, por ejemplo, esta noche se inaugura un Zoom, un salón de uso múltiple, construido aquí en la Sede Social, con 300 metros cuadrados de superficie y con capacidad para albergar a gente, ya sea en reuniones sociales, reuniones deportivas o cenas. Eso se inaugura esta noche. Y así como te cuento esto, te digo que permanentemente se están haciendo obras, se están construyendo y se está tratando de mantenerlo al club de la mejor forma posible. ¿Y el éxito deportivo viene de la mano de ese avance edilicio e institucional que vienen teniendo? Sí, fíjate vos que no solamente la actividad del fútbol anda bien, en este momento la primera división de central se encuentra en tercera posición dentro de su zona de la Liga Esperanzina, la tercera está también ahí peleando el primer puesto, todas las inferiores participan, inclusive alguna de ellas con tres divisiones, todo eso en el fútbol, pero además en el volei se obtienen permanentemente éxitos. Habrás escuchado en varias oportunidades los triunfos de Central San Carlos en los campeonatos nacionales. En los últimos años, en estos últimos años se ha logrado en varias categorías el campeonato nacional, por ejemplo el que se disputa en Mar del Plata, fue ganado por Central en dos categorías. Ajá, uno de los datos que me aportan seguidores de la Liga Esperanzina dicen que está en el cuarto lugar de los equipos más ganadores de torneos de la Liga. Sí, creo que sí, que ocupa el cuarto lugar. No recuerdo exactamente la cantidad de torneos ganados, me parece que son diez en su historia y está ahí dentro de los que más han ganado. Bueno, y aparte de esta inauguración del Zoom, ¿cómo han encarado los festejos con los socios, con los allegados, con los hinchas? Bueno, hubo varias actividades. En este momento, por ejemplo, se está jugando en el gimnasio un torneo nacional de volei sub-19, del cual Central es sub-sede, se está diputando en este momento. Esta noche, después de la inauguración del Zoom, se hace la cena aniversario que se hace en el local, en Letual. Ahí se piensa congregar a muchos asociados para participar de la cena, la elección de la nueva reina del club y, bueno, el agasajo a los dirigentes que pasaron por la institución. Bueno, el agradecimiento desde Fútbol de Santa Fe. Queríamos brindarle un pequeño homenaje a una institución muy representativa de San Carlos que participa en la Liga Esperanzino. Yo te agradezco y saludo a tu audiencia y estamos a tu disposición para cuando lo necesites. Gracias. 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 Gracias.